No se da ni cuenta que cuando la miro por no de la parme me guardo un suspiro que mi amor callado se entiende con verla que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo que ella es el motivo que a mi amor despierta que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido los cálidos besos que no me ha pedido que en mis noches tristes desiertas de sueño el loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado porque ha sido mía sin haberla amado que su alma fría la que me atormenta que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! No puede haber desgracia semejante, desgracia semejante, otra, otra mujer, otra mujer, desgracia semejante, igual que tú. Con iguales emociones, con las expresiones, en otra sorriso, aún vería yo. Con esa mirada atenta a mi indiferencia, cuando me salía de la situación. Con la misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo despiadado, de mi mal humor, el amor. Otra no puede haber, si no existe, me lo inventaré. Parece claro que, aún estoy envenenado de ti, es la cosa más evidente. Y me faltan cada noche, todas tus manías, aunque más enormes, eran así las mías. Y me faltan mis miradas, porque sé que están allí, donde yo las puse apasionadas, justo sobre ti. Parece claro que, aún estoy envenenado de ti. Es la cosa más preocupante. Evidentemente preocupante, no, otra mujer, no creo. El hombre que yo amo, tiene algo de niño, la sonrisa ancha, tierna en la mirada. Tiene la palabra de mil hombres juntos, y es mi loco amante, sabio e inteligente. El hombre que yo amo, no, otra mujer. El hombre que yo amo, no le teme a nada, pero cuando ama, lo estremece todo. Guerrero incansable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras. El hombre que yo amo, no, otra mujer. El hombre que yo amo, sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, es mi propio sol, él me da alegrías que nadie me dio. El hombre que yo amo, no, otra mujer. El hombre que yo amo, sabe que lo amo, yo lo quiero loco, pero loco mío. El hombre que yo amo, siempre sabe todo, no sabe de enojos, no entiende rincores. Él arregla todo con sabiduría, con solo mirarme, me alegra la vida. El hombre que yo amo, no, otra mujer. El hombre que yo amo, camina en mi mente, es mi único ídolo entre tanta gente. Él hace una fiesta con mi pelo suelto, ladrón de mis sueños, suente de mi almohada. El hombre que yo amo, no, otra mujer. El hombre que yo amo, sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, es mi propio sol, él me da alegrías que nadie me dio. El hombre que yo amo, no, otra mujer. El hombre que yo amo, sabe que lo amo, yo lo quiero loco, pero loco mío. El hombre que yo amo, sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo. Él es mi motivo, es mi propio sol, él me da alegrías que nadie me dio. El hombre que yo amo, sabe que loco mío. Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado. Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Vivo por ella y no me pesa. Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso. Ella entre todas es la más dulce y caliente como un beso. Ella a mi lado siempre está, para pagar mi soledad. Más que por mí, por ella yo vivo también. Es la musa que te invito a tocarla suavecita. En mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí. Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale. A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele. Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad. Para sentirme un poco vivo. Como duele cuando falta. Vivo por ella en un hotel. Como brilla fuerte y alta. Vivo por ella en propio pie. Y ella canta en mi garganta. Mis penas más negras me espanto. Vivo por ella en un hotel. Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí. Ella me da la vida, la vigo. Si está junto a mí. Si está junto a mí. Si está junto a mí. Vivo por ella en un hotel. Vivo por ella en un hotel. En el tren de más costado. Vivo por ella en un hotel. Cada día la conquista. La protagonista. Es ella también. Vivo por ella porque va. Dándome siempre la salida. Porque la música es así. Feliz y sincera de por vida. Vivo por ella que me da. Noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida. Si hubiese otra vida. La vivo por ella también. Que ella se llama música. Yo vivo también. Vivo por ella 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 también. Fue más o menos así, vino blanco noche y viejas canciones y se reía de mí, dulce embustera, la maldita madera que queda de un sueño erótico, sí, de repente me despierto y te has ido, siento el vacío de ti, me desespero como si el amor doliera y aunque no quiera, sin querer no pienso en ti Sí, para enamorarme ahora volverá a mí la maldita primavera que sueño, sí, para enamorarme Basta una hora, pasa ligera, la maldita primavera pasa ligera, me hace daño solo a mí Lo que tu paso dejó es un beso que no pasa de un beso una caricia que no suena sincera un te quiero, te quiero y aunque no quieras sin querer no piense en mí sí, sí, para enamorarme ahora volverá a mí la maldita primavera que el cortasí para enamorarme basta una hora pasa ligera, la maldita primavera pasa ligera, me maldiste solo a mí déjame amarte como si el amor viviera y aunque no quiera sin querer no piense en mí qué importa así para enamorarme para enamorarme basta una hora pasa ligera, la maldita primavera pasa ligera para ti, para mí la, 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 la la, 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 la No llames la atención Ni sigas provocándome Que ya voy comprendiendo Cada movimiento Me gusta lo que haces Para conquistarme Para seducirme Para enamorarme Vas causando efecto No sabes cómo me entretienen Tus locuras Y que para verte Invento mil excusas Has dejado en jaque Todos mis sentidos Pones a prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad Te juro no la quiero Si estoy contigo Dejame atado a este amor Atado a este amor Acabo de pasar en la línea de tu encanto Donde solo mirarte Música ¿Por qué no sabes qué es mi sueño? Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor Atado a este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho, que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente Y la libertad te juro no la quiero Si estoy contigo Déjame atado a este amor 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 Mira lo que has hecho, que he caído preso En tu cuerpo y en tu mente Y en un agujero de tu corazón En todo estás presente La libertad te juro no la quiero Juntos la inmensidad Un mundo nuestra Casa chica El tiempo no importa Porque siempre habrá buen día Para amarnos más Juntos para inventar A no aburrirnos Desafiar las obras De un futuro incierto Que solo nos sirve Para amarnos más Para amarnos más Nos juramos juntos Que aunque la vida pase Los ríos corran Y los pájaros se migren Siempre habrá buen día Para amarnos más Para amarnos más Hasta que te mire Hasta que te rosa Se bajan nuestros cuerpos Húmedos y tibios Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Los ríos corran Los ríos corran Y los pájaros se migren Siempre habrá buen día Para amarnos más Para amarnos más Basta que te mire Basta que te roce Basta nuestros cuerpos Húmedos y tibios Para amarnos más 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 Nos juramos juntos Que aunque la vida pase Los ríos corran Y los pájaros se migren Siempre habrá buen día Para amarnos más Para amarnos más Basta que te mire Basta que te roce Basta nuestros cuerpos Húmedos y tibios Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Para amarnos más Basta que te roce 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 Dame una caricia, dame el corazón Dame un beso intenso en la habitación Dame una mirada, dame una obsesión Dame la certeza de este nuevo amor Dame poco a poco tu serenidad Dame con un grito la felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te roza la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde merece sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Dame un tiempo nuevo, dame oscuridad Dame tu poesía a medio terminar Dame un día a día, dame tu calor Dame un beso ahora en el callejón Dame una sonrisa, dame seriedad Dame si es posible la posibilidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento te roza la cara Y yo rozo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde emerge sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Donde emerge sublime el deseo Y la gloria se puede alcanzar Y la gloria se puede alcanzar Para realizar mi sueño ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré tu tan lejano amor? Lo único que sé Es que ya no sé quién soy De dónde vengo y voy Desde que te vi Mi identidad perdí En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Y me duele al pensar Que nunca mío serás De mí enamorarte Ni yo creer Ni yo creer El día que de mí Te enamores yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Eso quiera Dios El día que de mí Te enamores tú Voy a ver por fin De una vez la luz Desde que te vi Y me desearé De esta soledad De la esclavitud Ese día que Tú de mí Amor Te enamores tú Te enamores tú Te daré Por fin De una vez la luz Desde que te vi Mi identidad perdí En mi cabeza estás Solo tú y nadie más Y me duele al pensar Que nunca mío serás De mí enamorarte Mira que Mira que Él El día que de mí Te enamores yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Dedicarme a ti Eso quiera Dios El día que de mí Te enamores Voy a ver por fin De una vez la luz Y me besaré De esta soledad De la esclavitud Ese día que Tú de mí Amor Te enamores tú Veré por fin De una vez la luz De la luz De mi amor Enamora Te Veré por fin De una vez la luz 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 tu pelo y escondes la panza bajo el saco, es cierto que no eres un modelo, pero me derrites con tu trato, dudo como un pez frente al anzuelo, de una vez te tomo o te dejo, eres casi el hombre perfecto, el que busqué por tanto tiempo, el que me hace vibrar, la piel y el esqueleto, eres casi el hombre perfecto, el que yo imaginé mis sueños, de los que rara vez se pueden ver, te viste nacer en año bisiesto. No me deslumbró tu convertible, como tu porte de caballero, si bien el dinero a veces sirvenme, es tu amor lo único que quiero, todo un cuarentón con privilegios, me presumes frente a tus amigos, te gustan los niños y los juegos, eres el ejemplo de marido. tu serías un hombre perfecto, si no fuera que tienes un secreto, eres casi el hombre perfecto, el que busqué por tanto tiempo, el que me hace vibrar, la piel y el esqueleto, eres casi el hombre perfecto, el que yo imaginé mis sueños, de los que rara vez se pueden ver, te viste nacer en año bisiesto. tu serías el hombre perfecto, pero solo tienes un secreto, que no eres soltero. tu serías el hombre perfecto, quizás te puedas preguntar, que le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas, que ya han vivido tanto, que han visto mil colores, de sábana, de seda. y cuando llueve, te gusta caminar, vas abrazándome, sin prisa aunque te mojes. amor mío, lo nuestro es como es, es toda una aventura, no le hace falta nada. estoy aquí, tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. el grito de una ciudad, que ve en nuestras caras la humedad. y te haré compañía, más allá de la vida, yo te juro que arriba, te amaré más. tan enamorado de ti, que así la noche dura un poco más. la mañana nos traerá un canto nuevo de pájaros alegres. amor mío, así es la vida juntos, dos locos de repente, sonriéndole a la gente, que nos ve pasar tan enamorados, que así la noche dura un poco más. viajar a tu lado en el tren, un sueño difícil de creer. poco a poco al abrazo, boca a boca, boca a boca despacio, aliento y suspiros tibios, anochecer. tan enamorados, que así la noche dura un poco más. viajar a tu lado en el tren, un sueño difícil de creer. viajar a tu lado en el tren, un sueño difícil de creer contigo. viajar a tu lado en el tren, un sueño difícil de creer. ¡Gracias! Amar es una cosa especial, no es un viene y va Amar solo te pasa una vez, pero de verdad Amar es cuando solo piensas en dónde estarás Amar es como un milagro difícil de explicar Amar es cuando la protejas en la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas el tiempo Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida Solo por abrazarte Amar es cuando escribes un nombre por todo el cielo Amar es cuando solo sueñas en llevártela lejos Amar es cuando tú la ves y se quedan tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ella lo es todo Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida Por amarte daría mi vida Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Sí, era bella Sí, era muy bella Sí, era muy bella Y era orgullosa Como una lluvia Y me fingía un amor que jamás lo sentía de veras Solo quería sentirse halagada y oír que era bella Bella, bella Insoportablemente Bella, bella, bella Bella, bella, bella Inaguantablemente Bella, 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 bella Inaguantablemente Bella, bella, bella Bella, bella, bella Sí, era bella Sí, era bella Pero vacía Pero vacía Pero vacía Pero vacía Pero tan fría Que al abrazar Que al abrazar Pensaba Para cuidarla Para cuidarla Igual que se cuida La cosa más tierna Para decir que uno tiene guardada una cosa muy bella Bella, bella Bella, bella Insoportablemente Bella, bella, bella Bella, bella Bella, bella Inaguantablemente Bella, bella Bella, bella Bella, bella Bella, bella Insoportablemente Música Juré que no iba a verte, mucho menos enloquecerme Pero no sé qué has hecho en mí, es tu veneno que lentamente Se apodera de mis deseos y me ahogan todos tus besos No puedo hablar, solo sentir como estremeces todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación Que quede claro por este abenso que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura La que me domina con una sonrisa pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso Música Quisiera vestir tu cuerpo de caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación Que quede claro por este abenso que solo eres tú Solamente tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura La que me domina con una sonrisa pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la amé La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso Solo con un beso Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti, te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer, que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad, tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez, como puedes tú ser libre Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Terezo Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras Y hasta que quieras amor Te borraré Te borraría Vamos a decirlo de una vez, tú me tratas como quieres Porque yo soy Porque yo soy preso Y hasta que quieras Y hasta que quieras Amor Terezo 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 Abrazando tus cadenas Terezo 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!